y esto es para llevar así es mis amigos del facebook en youtube ya estamos por aquí cambiando otro día sabadito por la mañana hoy está guardia seguridad dentro de mi empresa mira no sé cómo apareció ya pero ya instaló ¿no? barato doña, agárrele cómprele cómprele a la esposa hija y se lo voy a echar a la bolsa si no le compran no se lo voy a echar a la bolsa ¿verdad? así ya salió si no, si llega a la casa la van a regañar porque no llevo nada y el marido siempre que le lleven hasta aquí le lleven botas, cintos, trajes va a estar muy feliz y contento pero si no le llevan nada no va a estar muy contento si vamos, si시면 мои chau yo fui revue estaba lazım así almirado mi choux mi ch vieja no lo levo mi ch ch sincerión